Lamentamos esta actitud porque nosotros, lo primero que hicimos cuando tuvimos la reunión con la gente de Cambiemos le dijimos si había voluntad de trabajo y después si había voluntad de consensuar los temas porque tenemos muchos despachos que salen de las comisiones y que son proyectos de leyes que prácticamente una vez que nosotros sancionamos son leyes. Uno es el caso, por ejemplo, de la ley de alcohol cero, que nosotros nos comprometimos a tratarla después está el caso de la ley Lucio, que también nos comprometimos a tratarla lengua de señas y bueno, todos los que ustedes vieron que estaban en el temario y obviamente ayer en labor parlamentaria cuando dijeron que querían reducir solamente al tema de 4 o 5 jueces y algunos proyectos de leyes, le dijimos miren, hay un tratamiento pendiente que es muy importante. Lo que queda en evidencia acá, primero, que nosotros no tenemos ningún inconveniente en tratar todos los temas que la vicepresidenta de la Nación en ningún momento hizo obstrucción para el tratamiento del Senado de ningún tipo de tratamiento. Eso es una falsedad absoluta. No puede ser que se retiren argumentando el orden de prelación del tratamiento y algunos temas que ellos no quieren tratar si no lo quieren directamente que voten en contra o que se manifiesten en contra del tratamiento que nosotros tenemos, pero no pueden retirarse y decir, no tratamos ni los jueces que habían pedido ello, que eran los jueces que decían que necesitaba el tema del narcotráfico para tener respuesta, que fíjense el tiempo que va a llevar implementar eso. Lo que les quiero decir es que vamos a seguir insistiendo, vamos a intentar que baje la soberbia los dirigentes de Juntos por el Cambio, porque lo que yo creo es que se han empachado de soberbia y se han enseguecido para poder escuchar las demandas que son sociales, que son, no les voy a decir a ustedes, de muchos años de lucha para que pueda llegar al Congreso de la Nación estas leyes y que estemos a un pasito, porque falta el último paso, es conseguir el quórum y votarlo. Y bueno, ellos la verdad que hicieron un gran papelón, pero que va a tener seguramente consecuencias de que por fin se cayó el velo. Se ha tomado de rehén a muchas causas justas, como es la ley Lucio, como es Alcol Cero, como es Cardiopatías, por una mezquindad política y soberbia de Juntos por el Cambio de Unidad Federal. Que vuelvan a sesionar de vuelta y que den cubro para que se apruebe la ley. Yo pido por favor que la aprueben. Están jugando con los sentimientos de un niño muerto de cinco años y de muchos chicos que están realmente necesitándola. ¿Qué cambiaría la ley Lucio? ¿Qué cambiaría? Muchísimo. Que no lo sigan matando las criaturas, que no la sigan maltratando y vulnerando sus derechos. Mucho cambiaría la ley. Tendría que haber sido aprobada hoy. Estamos luchando justamente para protegerlos. A Lucio no lo tenemos, pero seguimos luchando por los chicos que quedan. Nada más.